Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este vídeo veremos cómo importar de formatos diferentes para el tema de los proyectos. Vamos a ver una nueva forma que se va a llamar el fichero Neo y vamos a entenderla un poco. Vamos a Bing, vamos a integraciones, seleccionamos Bing Template y QLS y como pueden ver acá yo tengo la estructura que tiene que tener el fichero. Por ejemplo, la primera columna tiene que llamarse Partida, la segunda Padre, Naturaleza, Unidad y con este formato yo puedo diseñar o cambiar el nombre a la plantilla porque siempre al final donde esté Partida el sistema va a reconocer que es el Departure, donde este Padre el sistema va a conocer que es el Parent. Esto viene cargado por defecto ya, que es la plantilla para poder importar. Después, vamos a ir a integraciones, seleccionamos trabajo de importación de conceptos, damos nuevo, seleccionamos a dónde lo queremos colocar, por ejemplo, al proyecto número 9, subimos el archivo que yo quiero trabajar, por ejemplo, que sería este que está acá y seleccionamos sobre importar. Aquí el modelo 100 nos vamos a seleccionar Template, QLS y acá donde dice Template seleccionamos plantilla Neo. Seleccionamos importar, recuerden plantilla Neo porque es el nombre que le coloque acá a la plantilla y ahí ya me está importando. Una vez importado, entro al presupuesto y como pueden ver ya está creado todo su concepto y dentro estarían todos los elementos. Por último, recuerden que tienen que pulsar actualizar importe, esto va a demorar unos segundos, más o menos unos 30 segundos, en dependencia del tamaño del presupuesto, calculando todos los montos para que te dé el total de material, maniobra y equipo y te calculen los capítulos y las partidas. Y con eso tendríamos.